¡Ya está bendita! ¡12 años! ¡El grande capital! ¡Claro! Presidente, feliz cumpleaños. ¿Cómo estás? Soy todo feliz. Ya estuvimos tomando champán. ¿Cómo? Por ahí se abre un poco más. Se le patina un poco más. Y se traba un poco más. ¡No! ¡Presidentes! Y bueno, pero es su cumpleaños un día. ¿Quién no todo? ¡Gracias! Lo hace Putin con el voto. Que ya, qué bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, sí. ¿Echicera le regaló algo, señor presidente? ¿Echicera le regaló, no sabés, un pomeríista? ¡Le resbala! Estamos todos contentos. Se le patina. Me encanta, quiero decir, Beto, me encanta el amarillo del estudio. Estoy viendo justamente, nada, me encanta el amarillo que tenés ahí. ¿Este semestre cómo viene? ¿Este semestre arrancamos? Este semestre, vamos, 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 vamos para adelante. Porque es aquí, es ahora. ¡Gracias! ¡Se puede! ¡Se puede! Sí, se puede. Claro que se puede. Claro que se puede. Bueno, todo esto lo estamos hablando porque es Diego Maradona. Y si lo tenemos ahí, a ver qué opina. ¿Diego? Hay... 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 Hay mucho tira para cortar, maestro. Es verdad. Es verdad. Esto no es tan simple. Hay mucho tira para cortar, maestro. Y yo creo que... Creo que... Rocio... Rocio tendría que... Que bajar un cambio, maestro. Pero se quieren, se aman. Es el amor de su vida. Y... Y de... 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 De Hito Fermento. Hoy lo fue a ver, ¿no? Finalmente se encontró con el nene hoy. Por fin. Y... Con... 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 Con Hito... Con Hito... Con Hito... Lo quiero más. Muy bien. Es que... La nata está. La nata. ¿Qué tal, Jorge? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, boludo? ¿Qué sos? Estoy totalmente indignado Boludo, estoy en la época Como si, no sé Como si estuviera con su ar, boludo ¿Por qué? Porque no puedo fumar Es una cosa que estoy indignadísimo Y no sabés lo que es Vos fumás cigarrillo electrónico Sí Pero yo no puedo fumar, boludo ¿Y el eléctrico? Y sí, el eléctrico también Le explotó la cara el otro día, boludo Es mentira que explotan Esa es mala prensa ¿Qué hizo Matilda ahora? ¿De dónde la sacaron? ¿De dónde la sacaron? ¿A quién? A Matilda Oliva, aceite de oliva Es de extravir Esa cosa no puede ser ¿La conocés a Matilda, la experta en moda? ¿Ahora es o se hace? Yo quiero preguntar eso nomás Porque me parece una pelotuda Es muy emocionante Pero no te entiendo Te vas perdiendo ¿Te gusta o no te gusta? Se le entiende más cuando está cabreado Mirá qué te digo ¿Vos sabés que me parece que la producción, no sé La producción de... ¿Qué dijimos? Sí Y bueno, Chiche es así Tiene esas cosas Siempre estás medio perdido No, porque sí, hasta ahora, viste, está viendo el programa Está cenando Está cansado Bueno, estamos a favor de Matilda O estamos a favor de Fátima Flores Estamos a favor de que la televisión no tiene que ver esta cosa Por favor Por favor, saquenla del aire Eso no entendimos ¿Sabés que tiene razón? Porque de alguna manera se está criticando Y no sé si tiene que ver o no con la discriminación Por cómo se viste una persona o no ¿Por qué Fátima Flores no se paga? La pregunta de Millón yo quiero decir ¿Cómo? La pregunta de... La pregunta de... Perdóname, Mariela Perdóname, pibas La pregunta de Millón es la siguiente Matilda Oliva ¿La quiere imitar a Fátima Flores? Bueno, puede haber un resentimiento por algo ¿Qué sabemos si por ahí no hay un resentimiento por el talento que tiene Fátima? Es bullying, ya a esta altura Si la va a criticar Porque a Matilda... Tiene razón, Chiche A Matilda ella dijo públicamente que le sensibiliza con estas cosas Ah, con estas cosas, sí Lloró y todo una vez, ¿o no? Va a pedir un breve corte Moyano Ah, mira Para que no se muevan de ahí porque si no te va a buscar con un camión Y sus muchachos Bueno, porque si no, a ver Si no, como de pedido de soltero Va a haber quilombo Claro, claro Ya venimos, quédense Yo quisiera consultarle a Sergio Massa Ah, claro ¿Qué tiene que ver Sergio Massa? Creemos que esto es algo que lo están haciendo pro, digamos ¿Pro? Pro, digamos Pro Pro, digamos que... Gracias Nada Pro odio ¿Entendés? O sea Lo están haciendo de una manera que él no tenía ganas de estar ahí Estaba obligado Mirá Y me parece que cuando uno lo obligan es algo feo Siempre tiene ese tono pausado Vos estás ahí pero no querés estar ahí Con la mujer Si uno estás ahí y lo obligan es feo Atención ¿No me interesa? Flavio Mendoza Un gran artista ¿No? Este ¿Qué pasó? ¿Qué pasa Flavio? No sabés No sabés Lo orgullosa Lo orgullosa Porque yo también me siento parte del movimiento Porque a mí me gustaría salir en algún momento en tanga Por Mar del Plata Bueno Sí, por Villa Carlos Papo Porque le queda muy bien Le queda muy bien con ese cuerpazo que tiene Sí Y por eso preguntáselo a Marcelo Sí Se dieron un besazo Por eso a mí Acá me dio un pico a mí Me dio un pico a mí, ¿se acuerdan? Es verdad Bueno, me gustó Tampoco ¿Tiene labios suaves? ¿Suaves los labios? ¿Suaves los labios? No me acuerdo Yo hice así, ¿viste? Riquelme, por ejemplo ¿Tiene alguna opinión para darnos al respecto? Dice que... Ahí se escucha, ¿no? Sí, sí Me parece que Si hablamos de Nano y Jardín Tenemos que hablar de Messi ¡No! Que se defienda a Lionel Que se defienda a Lionel Es que... No se le puede decir nada al último día Y... Y bueno Son cosas... De opiniones personales, ¿no? ¡Hace un gol! No Bueno, con Milton Nuevamente De tres arroyos, ¿eh? Sí ¿Te has instalado acá o vamos y venimos al pueblo? No, no Está instalado acá En la ciudad de Buenos Aires Con mi novia Y con amigos También Muy bien Así que bueno Le mando un saludo a toda la gente Que está viendo Escuchando Y que manda todos mensajitos A todos los que no puedo salvar Y mandan Un beso Un abrazo grande Obviamente Un abrazo grande ¿Tenemos Milton? Sí Milton Milton re ok Y... Después tenemos Milton re imitador Re imitador Un lujo tenerlo Gracias Se quedan con Montero Que Dios nos bendiga Gracias por la compañía Lo mejor detrás de cámara Chau Y nace Va Gracias Chau 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 Gracias.